Equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, dice quítense todos y se está armando de manera impresionante. Anunciado otro refuerzo Liga Mayorista. Saludo grande mis amigos, soy Bambino Sedano, esperando que estén de lo mejor. Esto es el bambinazo, la mejor información del Rey de los Deportes está aquí. Arrancamos. Tremenda, tremenda apertura que tuvo el pitcher mazateleco José Luis Urquidy en la victoria de los Astros de Houston ante la escuadra de los Diamondbacks de Arizona. Esta vez el derecho nativo de Mazatrán se fajó como los grandes y que por cierto no abrió un juego desde el pasado 23 de agosto ante Mediarrojas de Boston en Houston. Y bueno, Urquidy en el Sheffield ante los D-backs se fajó de manera bárbara. Tiró seis capítulos en blanco, regaló tres bases por bola, ponchó a dos de los 22 rivales que enfrentó. Y repetirles que ningún valiente pudo anotarle carrera. Con esta victoria Urquidy llega a tres en la temporada y bajó su efectividad a 5.29. Y bueno, señalar que tiene un total de 16 salidas, 10 de ellas como abridor verdaderamente enorme la apertura que tuvo para encabezar la victoria de los Astros y llegar a tres victorias en la temporada. Tremenda manera de cerrar la campaña de parte de Urquidy, de quien ha sido una campaña irregular, pero lo cierra de manera espectacular. El capitán Alejandro Kirk demuestra su dinamita con el equipo de los Azulejos de Toronto para darle la victoria en la paliza 11 a 4 sobre el escuadra de los Rey de Tampa allá en el lejano Royal Center de Canadá. Y es que el capitán Kirk, que estuvo como sexto en el orden, se fue de 5-2 con tres carreras producidas. Fue en el segundo capítulo cuando castigó con jorron solitario el abrió rival Aaron Chival. Destacar que esta temporada el tijuarense de 24 años y quien fuera el bate de plata la temporada anterior batea para 51 con 8 jorrones y 43 impulsadas. Además tiene 93 imparables y 34 anotadas en 123 juegos. Así fue el leñazo del capitán. Otro mexicano que estuvo bárbaro y conectó cuadrangular en las grandes ligas en la reciente jornada fue el parón en corto de los Rockies de Colorado. Alán Trejo, que no pudo aportar lo suficiente, aunque tuvo un juegazo, pero su equipo perdió 7-6 ante la escuadra de los Mellizos de Minnesota en Coors Field. Fue en el cuarto capítulo cuando el mexicano le dio cuadrangular al pitcher Joe Ryan de los Twins. Destacar que se fue de 3-2 con 3 carreras producidas un Alán Trejo, que por cierto lo veremos este invierno y será una contratación importante de parte del equipo de los charros de Jalisco. Así que Alán Trejo conectó este leñazo y bueno, lo veremos este invierno con los charros. Los naranjeros de Hermosillo están diciendo quítense todos y van por el campeonato sin lugar a dudas con el manager Juan Gabriel Castro. Y es que días atrás les hablábamos de algunas de las contrataciones extranjeras ligamayoristas que han anunciado como Schumacher de los Rockies de Colorado, Alfonso Rivas de los Piratas de Pittsburgh, primera base titular y bueno, atención que ahora viene un ligamayorista del equipo de los nacionales de Washington. Se trata del jugador de cuadro Carter Kibum, quien se suma al equipo de naranjeros de Hermosillo. Este pelotero todavía en 2020 era uno de los mejores prospectos de todas las grandes ligas. Fue la primera elección de los Nats en el draft de 2016 y bueno, juega en MLB desde 2019. En cuatro temporadas con el equipo de Washington tiene un total de 131 juegos con 12 honrones y 42 carreras producidas. Destacar, además de Carter Kibum, otros peloteros importantes que ya están con aranjeros de Hermosillo, es el jugador de grandes ligas mexicano Luis González, nativo Hermosillo, quien debutará con el equipo naranja y que ya está en el campamento de Hermosillo. Carter Kibum se suman a la tropa de Juan Castro. Y vámonos hasta el béisbol de Japón, enorme lo de Roberto Osuna, ya llegó a 25 rescates. Esta vez el derecho nativo de Juan José Ríos, Sinaloa, México, pues tuvo una tremenda actuación en la victoria 1-0 sobre el equipo de los Saitama Seibull Lions. Y es que Osuna ingresó en el noveno capítulo para tomar el lugar del exligamayorista Kohei Arihara, quien tiró ocho capítulos de dos imparables y nadie pudo hacerle carrera. Roberto Osuna se enfrentó a tres oponentes, ponchó a uno de ellos y no le pudieron hacer carrera al mexicano, quien con esto llegó a 25 rescates en la temporada y su efectividad la bajó a 0-96. Destacar que en 47 relevos, Osuna tiene 25 rescates. ¡Impresionante la campaña de Roberto Chufito Osuna en Japón! Mis amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo califican la temporada 2023 del catcher mexicano Alejandro Kirch con los azulejos de Toronto? Escriban en la caja en los comentarios. Además, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bambino Sedano, esto ha sido El Bambinazo, nos vemos en el próximo programa y quítense todos.